Además, en la misma carretera 45, la calera Santiago, también hubo narco bloqueos. Cuatro vehículos calcinados quedaron en diferentes puntos, generando temor entre los pocos automovilistas que se atrevieron a circular por el lugar. Los dueños de los autos tuvieron que esperar a los seguros y las autoridades correspondientes para levantar la denuncia y saber si alguien se va a hacer responsable. Tenemos temor. Pues ahorita vengo un mandado aquí. Y venemos con miedo desde allá, desde que miramos la troca quemada atrás y esta. ¿Han pensado en irse de aquí de Zacatecas por la situación de violencia? Pues sí pensamos, pero... Porque nada debe, nada teme, pero... Hay veces que sí agarran a gente inocente. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas confirmó que detrás de los narco bloqueos e intentos de fuga del penal de Cieneguillas están integrantes del cártel de Sinaloa. Detallaron que buscan abrir un boquete en una de las paredes del penal con un camión pesado, pero terminó cayendo una zanja. Asimismo, informaron que durante los hechos uno de los internos perdió la vida. En los últimos días hemos tenido algunas reacciones derivado del buen resultado y del quehacer en la estrategia de construcción de paz. ¿A quién querían rescatar? ¿Quién lo organizó? Es un grupo de Sinaloa que trataban de alguna manera de evadirse, fugarse, pero afortunadamente logramos la detención, logramos el control y todo está hasta el momento controlado.